Y buscá el dictador, buscá el dictador. La mochila y la resta de... ¡Métanlo con rato! ¡Métanlo con rato! Así la patria... Sé que estos chicos son una víctima de este sistema que lo deja afuera, ¿verdad? No puedo con tanto dolor, mi amor. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Que en verdad lo que nosotros necesitamos es que quien esté allí soportando el castigo del encierro. Ahí están. Esto se va a poner muy interesante y esto es más grave de lo que ustedes ven, ¿no? El modelo de El Salvador puede ser aplicado en los países de Latinoamérica. Argentina está quebrada, Argentina sangra. Nadie parece tener la solución. Si esto sigue así, estamos muy cerca de un estallido y una revuelta social en la Argentina. De magnitudes apocalípticas. Que alguien haga algo antes que sea tarde. Sean ustedes bienvenidos a este informe. Y ya mismo empiezo a leer tu opinión porque realmente me interesa saber qué es lo que pensás. Amigos, este es un material muy fuerte. Les pido por favor a las personas altamente sensibles que tomen las precauciones que correspondan. No vamos a agregar sensacionalismo ni nada por el estilo. Argentina está quebrada, Argentina está rota, Argentina está sangrando, llora. Ahí lo que vemos es un auto, una moto. El auto había visto que la moto estaba arrastrando a una nenita para tratar de robarle la mochila con los útiles de la escuela. 7.27 de la mañana, hace horas nada más. Morena tenía 11 años. El auto se le cruzó justamente para tratar de ahuyentarlos. Esto logró su efecto. La dejaron a la nena. Le llegaron a robar el celular y algunas otras pertenencias. Celular que luego cambiarían. Morena falleció a los 11 años cuando iba camino a la escuela. Esta es una vecina que estaba en un kiosco, vio lo que sucedía, intentaba ayudarle, incorporarla. Hasta ahí Morena tenía vida. Había sufrido una feroz patada a la altura del riñón, del hígado, que le produjo heridas letales. Todavía la autopsia está en pleno proceso de investigación, pero se creería que esta es la causa del fallecimiento. Son escenas muy duras las que vamos a compartir con ustedes. Y voy a trazar una línea paralela con lo que ha sucedido en El Salvador. También en una época de mucho salvajismo, delincuencia, inseguridad. Este material que vamos a ver a continuación me costó muchísimo conseguirlo. Pero lo hemos podido conseguir. Es el antes y el después. Cuando Nayib Bukele fue, algunos dijeron que fue un golpe institucional. Él se plantó porque no le aprobaban un presupuesto de seguridad. Apenas arrancaba su mandato, hacía un año. Él llamó a sesiones extraordinarias. El punto interno de esta misma Asamblea Legislativa, artículo 64, numeral 2, en la que faculta el Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea Legislativa para discutir temas de interés de la República. El punto cuál es cuando dicen que no pueden hacer las cosas. Ahí Nayib Bukele tenía minoría total en la Cámara de Diputados. Él tenía en contra a los diputados que no le aprobaban el presupuesto. ¿Qué hizo él? Él fue con el ejército y con el pueblo a decir todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Pero qué es lo que quiero decir? Hay voluntad, se pueden hacer las cosas. En Argentina, la mirada con respecto a los derechos humanos, los delincuentes, que son las víctimas de esta sociedad, es esta. El encierro es realmente una penuria muy grande para quien lo padece. Y buscá el dictador, buscá el dictador. Y no puede haber más penuria que esa. La Constitución, por ejemplo, prohíbe que haya, junto a estas penas de encierro, lo que llaman penas aflictivas. Es decir, penas que dañen en más, en exceso, a la persona condenada. Bukele, sin embargo, se enfrentó y pagó el costo político y había muchas chances de que esto no le salga bien. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora, la vamos a poner en mando de Dios. Esto es muy importante. Este es un material que no está en internet. Me costó muchísimo conseguir así el crudo, este material todo completo. Pero esto fue una bisagra, un antes y un después. Por eso, escúchenme, ayúdenme a que los políticos, los gobernantes, los ministros, los intendentes y todos los que ocupan un lugar de poder, vean este material. Que es un economista, pero que tiene la misma sensibilidad que tengo yo frente al problema. Que en verdad lo que nosotros necesitamos es que quien esté allí soportando el castigo del encierro, tenga la posibilidad de prepararse para el día de mañana. A Morena lo mató, lo mataron esos delincuentes o lo mataron estos inútiles de la política. Y cuando digo estos, no me refiero a Nayib Bukele. Sabemos que allí están condenados y están siendo castigados. Yo no sé, estoy leyendo. Quiero saber tu opinión, porque por ahí yo estoy equivocado. Queremos que ese castigo tenga condiciones humanitarias que el mundo reclama y que la sociedad moderna reclama. Que el castigo no se convierta en algo tremebundo, en algo impiadoso, en algo indecente, como puede ser... Ahí se levanta, Bukele. Ya no te puedo escuchar más, Fernández. Bukele dictador, bukele dictador. Bueno, se pone duro el material, eh. Presten atención a esto, por favor. La vi cuando yo estaba por entrar a la escuela. Compañerito de Morena. La vi que los que le robaron la agarraron de la mochila y la arrastraron. Hasta allá. No puedo, no puedo. Era mi mejor amiga. Estaba muy tempranito también. La vida es más llena, la entraron en el colegio. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Era como mi hermana ella. Era buena, graciosa. Siempre jugaba conmigo. Yo la amaba mucho. No puedo con tanto dolor, mi amor. Queremos respuestas. No queremos tener miedo desde salir y estar. No queremos eso. Por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa. Tenemos que estar así mirando. No nos dan respuesta. Por favor, una nena de 11 años. Debe de la meta. ¿Fueron los delincuentes o fue la política? Estos tipos entraron un montón de veces a la cárcel. Siempre salían. ¿Quién mató a Morena? El pueblo salvadoreño completo sabe. Nuestros adversarios lo saben. La comunidad internacional lo sabe. Repito, a Bokele no le querían aprobar un presupuesto, un plan de gobierno para combatir la inseguridad. No se la querían aprobar. No se fue a la casa a llorar y a echarle la culpa a otro. Nuestra fuerza armada lo sabe. Nuestra policía nacional civil lo sabe. Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios. Y Dios me dijo, paciencia. Paciencia. El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera. Y los vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué? Vamos a poner en duda. ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea. ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza? Aunque la constitución les dé el derecho. Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido. Yo les pido. Paciencia. Si esos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia. Pero esos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Se dan cuenta, ¿no? La diferencia que existe entre estos tipos. Yo intento cuidar las palabras. Son muy sensibles las redes. No se puede decir una palabra de más porque enseguida ya te penalizan. Y no quiero que eso suceda. Pero no saben la cantidad de palabras que se me vienen a la mente y no las puedo decir. Estos son las víctimas de la sociedad. Pobrecitos. Aparentemente serían los responsables de lo que le pasó a Morena. Así entraban. Mirá, no los pueden esposar porque es un menor de edad. Los voy a... Voy a poner otra palabra porque está censurado. Les voy a dar de baja para que ustedes me entiendan. El tipo entra casi riéndose y mirando y diciendo Les voy a dar de baja a todos. Fue otra palabra la que usó. Ahí están. Esto se va a poner muy interesante. Y esto es más grave de lo que ustedes ven. No es solo esto. Esto no es un hecho aislado. Esto es lo que quiero que entiendan. Esto no es un... Yo no estoy haciendo una cronología de esto. Esto es algo constante. Sistemático. Diario. Esto es todo el tiempo. Argentina está sangrando. Mientras los políticos discuten de otras cosas. Ellos tienen otra agenda. No les interesa esto porque tienen custodia, seguridad. Viven en barrios donde no hay este tipo de problemas. Miren. Estos eran los dos delincuentes que... Asesinos que aparentemente ya tienen. Porque tampoco puedo creer mucho en estas cosas. Mientras la gente reclamaba en la puerta de la comisaría por justicia. Justicia. Ya vamos a hablar de eso. Miren lo que le pasaba a esta vecina al lado de la comisaría. Este es mi auto que está en la polla de mi casa. Vienen a pedir justicia por una criatura y me están robando el auto. La estoy viendo por la tele. Salgo y me... Escuchá, me lo agarro el pibe con las cosas en la mano. Es increíble. Te abrieron la puerta, te abrieron el... Esto es argentina. Esto es argentina. Por favor, que venga alguien a ayudarnos. Están rompiendo todo el auto. ¿Qué hago yo? No, más palabras, señor. Yo te... Sabés, loco, yo los apoyo. Es una injusticia lo que hicieron con la nena. Pero, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué me roban mi auto? Y encima lo agarro al nene con las cosas en la mano. Un pibe. Nene. Un pibe. Bueno, esto es argentina. Que le pegué un bife. No pasa nada, ¿eh? Que le pegué un bife. ¿Entendés? Por eso. Y encima falta la defensa. No, al nene no le pegue. El nene. ¿Quién le reclamo yo ahora? Qué triste. ¿Y encima se hace el malo? No sé dónde está ahora. ¿A dónde está? Allá. Allá está el que se sacó la capucha ahora, que está al lado del pibito de boca. Encima se enoja porque le pegue un bife. ¿Qué reacción quiere que tenga? Estoy en la puerta. Estoy en mi casa mirando por el noticiero que me están robando mi auto. ¿Se dan cuenta? Esto es normal porque no sucede nada. En Argentina vos robás y no pasa nada. Todo parte de ese evento. Me costó mucho conseguir este material. ¡Oren ustedes mismos! Así completo. Pidan sabiduría ustedes mismos. Pidan la diosa ahorita ustedes mismos. La gente le decía, basta de paciencia, Nayib. Basta de paciencia. Confíen en mí. Confíen en ustedes con su relación personal con Dios. Pídanle la paciencia, la prudencia. Por una semana. Por una semana. En una semana nos convocamos acá. Nos vamos a volver a citar como consejo de ministros y nos aprueban el plan control territorial. Dice no. Yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. El artículo 87 claramente dice que los ciudadanos tienen derecho a una insurrección si los políticos no atienden su petición. Prácticamente Bukele estaba llamando a una insurrección. Yo no me voy a meter ni a oponer entre el pueblo y el artículo 87. Que daré sus manos a aplicarle. Yo no me voy a poner en medio. Que Dios bendiga nuestro país El Salvador. Eso no es populismo. Yo no los amo y daría mi vida por ustedes. Pero esperamos una semana. Eso no es populismo. Y veo este contrapunto y entiendo por qué Argentina está así. El encierro es realmente una penuria muy grande para quien lo padece. Porque bien dijo Axel que es un economista pero que tiene la misma sensibilidad que tengo yo frente al problema. Que en verdad lo que nosotros necesitamos es que quien esté allí soportando el castigo del encierro tenga la posibilidad de prepararse para el día de mañana. Ah, sí. Es muy difícil escucharlo. Que el encierro no se convierta en un hacinamiento tal que lo animalice. Chao, Alberto. Apenas entraron estos asesinos a la cárcel. Claro, como en las comisarías, en las cárceles, todos los presos tienen su celular. Televisor, música, etcétera. Bueno, apenas llegaron los delincuentes. ¿Sabes esto? ¿Qué onda? ¿A los dos que fueron? Y bueno, entonces los que no fueron se van a ir a... Está todo censurado, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pero quién fue la piola? ¿Quién fue? La piola. Cuando dicen quién fue la piola quiere decir quién fue la verdad. Contame la verdad. Piola, ¿quién fue? ¡Apú! Paco y Miguel. Ah, Paco y Miguel. Yo no. Ellos dicen que no fueron. ¿Quién es que? Un breve paréntesis. Es muy importante que te suscribas y que además actives la campanita para que podamos estar en contacto teniendo en cuenta que en los próximos días y semanas vamos a subir una cantidad de material muy interesante y es importante tener tu apoyo y también tu opinión. Este es Martíritu, el hijo de Colaco. Ah, ¿quién es? Hector Colaco, la Vir, no sé qué. ¿Vos fuiste? Ah, sí, te conozco, yo soy el Diego. No tenés nada que ver, vos, noñeri. No tengo nada que ver. Maladí, no, te quieren engarronar. Yo tengo denuncia de Capital. ¿Qué? ¿Y por qué cuando entraste dijiste que lo voy a c*** a todo? Ah, vos es el que dijiste que lo voy a c*** a todo, ¿no? ¿Este vi? Sí, ese. Maladí, guacho. A ver. A ver. ¿Qué onda con ustedes? A ver. ¿Con nosotros? ¿Qué onda, compa, vos? Ahí está. ¿Cuál es? ¿Qué onda, compa, vos era el que dijiste que iba a c*** a todo? No le dije nada, compa. ¿Eh? A ver, entráte cuando te traía la gorra. A ver, ¿dónde está? Bueno, igual acá no somos muchos. Podemos c*** a todos si querés. ¿Quién está, está ahí al costado? Sí, está ahí al costado, vos. Somos cinco. Lo c*** a todo gato, dijo, ¿no? Sí. Ahí está, ¿eh? Está ahí al costado. Está ahí al costado. ¿Qué? ¿El lado del otro lado está? ¿Sabes lo que te vamos a hacer? Uno con clarito. ¿Sabes lo que te vamos a hacer? ¿Ese, eh? Te va a matar, te va a meter una zanahoria en el loco. Estábamos a revertir a gato por matar a gato. Te vamos a llenar de todo y... Que voy a c*** a gato, vas a ver. ¡BIGOTE! Está todo censurado. Ustedes escucharán fallas en el audio, son al propósito. Mejó que pida, mejor que pida resguardo. Pedazo de... ¿Cómo? Ahora cuando entré pa' acá, la gorra va a tumbar y te va a meter, ¿sabes? ¿Sabes cómo te vamos a dar? ¡Dale masa, dale masa! Y minutos más tarde, empezaron a... a hacer justicia. Intento cuidar las palabras, disculpen. ¡Dale masa, macho! ¡Dale masa ahí! ¡Ahí está cobrando! Dale, dale, dale. Ponelo contra ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, hijo de... ¡Dale! ¡Cobraste! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pierro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más! ¡Motarra! ¡Mételo acá un rato! ¡Mételo acá un rato! ¡Mételo acá un rato! ¡Así la patea! ¡Motarra! ¡Motarra! Los condenados reciben un rato humanitario. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es El Salvador, ¿no? De respeto ético. Cuando Nayib Bukele... El castigo no se convierta... Comienza con una guerra... ...en algo tremebundo, en algo piadoso, en algo indecente, porque tenemos ética. Bueno, basta. Y Bukele, dictador, Bukele, dictador. ¿Qué? ¿Dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvas mil vidas, cambias cinco. Pero no, no soy dictador. Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales o de las ONGs, incluso, esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra. Y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe también investigarse y debe también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Los derechos humanos nos interpelan sobre las desigualdades de clases, de género y étnico-raciales. Hoy los derechos humanos nos dicen que no hay posibilidad de convivencia entre proyectos políticos neoliberales, proyectos reaccionarios, proyectos conservadores, proyectos de ajuste y una verdadera política que garantice derechos humanos de todos y de todas. Y de todes. Y de todes. Qué impresentable sos Alberto Fernández. Miren, cuando, previo a que pase lo de Morena, hay una diputada nacional que se llama Natalia Saracho, diputada nacional. Y en un episodio, ella defendió a uno de esos delincuentes. Los tenían la policía en el piso porque tenían una moto robada. Y ella salió a defenderlos. Antes de ser diputada, soy mamá, vivo en un barrio. Esos pides son pides de nuestros barrios que vienen golpeados por mucha violencia. Y no es por defender, nosotros no defendemos la delincuencia, todo lo contrario, pero si ya lo agarraste, qué necesidad tenés de pegarlo, ¿entendés? Claro. Y de maltratarlo y no me arrepiento, la verdad que no me arrepiento. Defendería de vuelta a ese chico como defendería a cualquier otro chico porque sé que esos chicos son víctimas de ese sistema que lo deja fuera. Ese es el pensamiento que existe. Mire, esto está pasando ahora en El Salvador. Ahora, en este preciso momento. En El Salvador han rodeado una localidad, ahora voy a decir el nombre porque no me quiero equivocar, los cerros y en El Salvador están haciendo este tipo de operativos. No mataron a una nenita de 11 años. Se enteraron que había un par de pandilleros dando vuelta. Empezó todo esto de que el presidente puso todo eso, se vio el cambio. Aquí nosotros todos, todos los que tenemos negocios aquí, estamos tranquilos en ese... Pues sí, porque trabaja más con confianza uno. Y antes hasta tenía que colaborar uno que no quisiera. Insisto, esto está pasando ahora. ¿Te parece que es un abuso esto de revisar así a la gente? Yo creo que vienen de una guerra. Los ciudadanos entienden que hay una guerra. Y hacen eso. Muchos dicen que esto es un abuso de autoridad, que paran a todo el mundo, que revisan los bolsos, que incluso los policías revisan las carteras de las mujeres. Y que esto no puede ser. Que no hay una libertad. Ahí está. Que tienen a la gente trabajadora así, con las manos arriba. Que revisan los bolsos, que meten las manos. Dicen que esto no puede ser, que la gente no puede vivir en paz, tranquila. Esto dicen algunos, que me mandan mensajes y que dicen, a mí no me gustaría que me hagan eso, que me bajen del micro, del bus, del autobús. Y me revisan de esa manera. Me tratan como un delincuente. Escuchen. Y salimos con toda confianza. Dejamos las casitas solas, así como las dejamos y las encontramos. Y uno anda tranquilo en la calle. Porque yo ya solita vivo. Allá vieron en aquel ranchito. Por ahí me compraron mis hijos. Y ellos pasan preocupados por mí. Le digo, no, no se preocupen. Le digo, yo está bien tranquilo ahora. Le digo, bien feliz. Porque este gobierno se ha puesto las pilas, le digo yo. La tranquilidad, ¿no? De la señora, la felicidad de decir, sí, respaldo esto que se está haciendo. ¿Cómo que no? Sí. Es de que esto no va a quedar así. Y que van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dieron su vida para proteger a la población. Este fue el punto de inflexión, ¿no? Cuando los pandilleros, como siempre queriendo extorsionar, violentos, mataron a tres policías. Creyeron que iban a lograr que el gobierno retroceda. Sin embargo, el gobierno fue implacable. El rumbo era claro. Un presidente que pudo respaldar a su fuerza de seguridad y que les dijo, muchachos, yo los voy a respaldar. Ustedes hagan lo que saben que tienen que hacer. Vayan a buscar a los presos. Sáquenle a los que están privados de su libertad, a los reos. Le sacan las colchonetas, le sacan los celulares, la música, la fiesta. Se terminó. Se terminó. Esto es en serio. Acá no vamos a negociar con terroristas. Ahí está, ¿no? Cuando dicen que Nayib Bukele tenía un pacto con las pandillas. Ahí está el pacto con las pandillas. Mirá qué gran pacto que tenían. Y desde ahí los han sometido. Tratándolos como casi seres humanos. ¿Qué te parece a vos? ¿Está mal que los traten como si fuesen casi seres humanos? ¿A ustedes les parece que esto es un abuso? Miren, miren. Ok, tenemos que llenar las cárceles. Tendrán que vivir hacinados. Y bueno, ok. Pasará eso. En El Salvador no hay un doble mensaje. Es claro. Lo que se dice se hace. Lo que se dice se cumple. El que viola la ley paga. Impunidad cero en El Salvador. Miren, esto que les voy a mostrar los va a terminar de indignar. 7 y 27, Morena era asesinada por un grupo, por dos asesinos. Por dos delincuentes. Una hora más tarde de eso. Una hora más tarde Alberto Fernández, el presidente de Argentina. ¿Ustedes creen que suspendió todo lo que tenía que hacer? No. Estaba haciendo una llamada telefónica saludando a un periodista. De eso le quedan muchos años por delante para disfrutarlo y para parecerlo para ambas cosas. Que es un gran periodista. O sea, un... Que es un periodista que dice... Voy a terminar, voy a terminar de mi saludo. Que es un periodista... Una hora después que Morena había fallecido. que lo hace muy especial en el tiempo que vivimos. Que escribe cosas muy erradas, muchas veces... Bueno, listo, ok. Alberto Fernández, mis amigos. Es parte del problema. Los presidentes de estos últimos 40 años han tenido un grado de responsabilidad. Los gobernantes, los intendentes, los gobernadores, todo el sistema trabaja en beneficio de la delincuencia. Y buscá el dictador, buscá el dictador. ¿Cómo hizo El Salvador para terminar con la delincuencia, para arrasar con las maras? Incrementó y entrenó a las fuerzas de seguridad trayendo especialistas de distintas partes del mundo para que ayuden a las fuerzas de seguridad y puedan entrenarlos. Equipó a sus elementos de seguridad con la última tecnología disponible. Adquirió una gran flota de vehículos tácticos cuya capacidad de defensa, de fuego y de despedida de desplazamiento realmente es de temer. Armas manejadas a control remoto, drones con sistemas térmicos y visión nocturna. Otro punto es que modificó la ley de escuchas y adquirió nuevas tecnologías y software para poder escuchar y hacer inteligencia, con lo cual siempre se está anticipando a cualquier tipo de movimiento que los delincuentes quieran hacer. Puso a trabajar fuertemente al Congreso mancomunadamente con lo que es la justicia. Endureció fuertemente las penas para las pandillas con penas mínimas desde los 20 años y penas de hasta 45 años para aquellos que tenían rangos importantes dentro de las pandillas. Según alguna información que tengo se vino una nueva batería de reformas que lo que van a lograr es encarcelar para toda la vida a los pandilleros de las jerarquías más altas. Puso a trabajar a todo el sistema judicial incorporando más personal, brindándoles mejores condiciones laborales y además implementó una ley que es fundamental que es esto del juez sin rostro que permitió encarcelar a un montón de pandilleros sin que ellos pudieran extorsionar, amenazar a los jueces que los condenaran. Busca el dictador, busca el dictador. Dicen que el modelo del Salvador no se puede implementar para Argentina. ¿Ustedes creen que es así? No se puede implementar para Chile, para Paraguay, para Bolivia, para Ecuador, Brasil, para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Dicen que no se puede poner en Panamá e implementar este sistema en Honduras, en Guatemala, en México. Díganme ustedes qué les parece, qué opinan si esto es así. Los argentinos la estamos pasando muy mal, estamos a nada de una nueva elección. Veremos cuál es la elección de un pueblo que ha sido animalizado, sometido obediente, mansito. Nos quejamos cuando tarda mucho el que nos tiene que traer la pizza o porque vino fría y sin embargo cuando pasa esto no sucede nada en la sociedad. No sé qué estamos esperando para salir a la calle y para empezar a marcarles el rumbo a nuestros líderes, a despertarlos y a mostrarles que están ahí y que tienen una responsabilidad y si no la asumen y no la pueden cumplir deben pagar las consecuencias. Me interesa muchísimo tu opinión. Argentina está rota. Argentina sangre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.